como 45 mil pesos pero tú admites haber hecho el robo claro porque hay pruebas 45 mil pesos y tú crees que con un medio millón de pesos que tú hiciste con esos millones yo con los 45 minutos y toque lo que el robo ese que se hizo ahí en una agencia de motores que está implicando el de crimen y que 100 mil pesos se llevaban dos computadores no que sea mi peso había como 45 mil pesos me entiende un lugar todo uno consumido pero tú admites haber hecho el robo claro lo que hay pruebas tú vas a pagar tú a pagar por lo que hiciste claro esa herida que tú tienes la frente entonces con quien tú no participaste en ese robo ya que tú estás siendo tan sincero y real la cámara está ahí me entiendo con un compañero tú no te vas a pagar a ti ahora a mí si lo puedo por la calle y yo caminando y yo me freno y que tú tienes bro yo 26 años bro y no te vas a pagar tú estás en eso bro así con 26 años claro tú sabes bueno consume droga que tiempo tú tienes consumiendo sustancias pues pila te arrepientes de eso un cambio algún momento algún día yo estaba acá entiende a ser buenas noches a mí ahora se está hablando de 100 mil pesos de medio millón de pesos da la luz ya que tú está tan real admitiendo lo que hiciste yo 45 mil pesos y tú crees que con medio millón de pesos que existe con esos medios millones yo con los 45 mil pesos entonces una pregunta tú tienes 26 años a qué tiempo tú tienes ya delinquiendo recogiste a la calle yo tengo como nueve años tú no tienes familia nadie te ha tratado de ayudar yo tengo familia con familia y me he tratado de ayudar pero tú sabes con los cabezos y quién fue que te te introdujo ese mundo así la calle la cruda realidad es esa que ustedes están viendo prácticamente le echa la culpa a la calle lo que se puede ver es un muchacho con 26 años de edad que ha tomado la calle y miren el resultado por el camino que él va un total desastre hizo un robo ahí lo admitió a una agencia de vehículos que está en la avenida los framboyanes aquí en la vega fue apresado en el día de hoy ya tienen las cámaras de vigilancia seteada con las imágenes de ellos cuando perpetraron el robo ya ustedes saben señores cómo va la situación tomen conciencia cojan cabeza pero por más consejos que se le dan a estos chamaquitos no atemperan le dan para allá oigan de que él usó los 45 mil pesos que el tumbó de sustancias prohibidas lo que viene es cárcel porque los propietarios del negocio van a proceder a formalizar la querella en una más del quinto que de que de una leyenda no hoy como pasa el tiempo y los casos quedan en el olvido venía aquí pasando y me ha encontrado a joanna miren como joanna ha quedado tras seis años de seguir luchando para que le paguen la demanda que ella ganó en los tribunales de tránsito miren quien no recuerda ese caso esa fue la muchacha que tuvo el accidente o que fue chocada por un individuo que iba a bordo de un carro y el tipo le dio y ella su pierna señores la perdió y fue un sufrimiento muy grande porque yo cubrí esa noticia en ese momento me encontré con ella caminando por aquí y le pregunté si ella fue esa muchacha de esa vez y me dijo que sí joanna yo creo que tú sirve de inspiración y de motivación como tú te has hecho porque tú tuviste ese accidente me acuerdo como ahora cuando tenías 21 años hoy en día tiene 27 como tú te has hecho luego de ese impacto de ese vehículo ese video se fue viral adaptarme y acostumbrarme a tener un solo pie cuando yo tenía mis dos piernas me resultaba más fácil poder trabajar poder seguir mis estudios y poder cuidar a mí y adaptarme ha sido bastante difícil porque he tenido que aprender a manejarme en esta nueva forma en la que estoy aquí le hago un llamado a la atención a mauris para que por favor que me responda por todos los daños que él me causó tanto físico como emocional de cuánto fue la demanda que tú le ganaste a mauris fue quien te chocó de cuánto fue la demanda que tú ganaste en el tribunal de tránsito 2 millones 700 mil pesos que ha pasado con amar y que no te ha pagado ese dinero según después me he enterado él está fuera del país y no se sabe si va a regresar en algún momento se habla que se fue por méxico si se fue ilegal del país que te han dicho que cuesta una prótesis bueno depende del sitio donde uno la mande hacer pero está alrededor de 300 y 500 mil pesos a mauris hermano si usted se fue por méxico este nueva york no sabemos el tiempo que usted tiene allá o si logró coronar la vuelta póngase de acuerdo con esta muchacha este vídeo no se está haciendo para hacerle daño este vídeo se está haciendo porque si usted tiene que pagar el chelito y hace un acuerdo de pago con ella tú estás abierto un acuerdo de pago hermanito hubiese sido pero hubiese sido peor que hubiese pasado otra cosa con ella llega de un acuerdo de pago con ella para que ella se compre su prótesis y paga el chelito al paso que la vida da muchísimas vueltas y usted no sabe si dios lo bendiga yo me encontré con ella aquí hoy me recordé ese caso rápidamente me llegó porque yo no borro yo no olvido me dio muchísimo gusto verte gracias por estos minutitos que me has brindado pienso que eres una mujer digna de admirar porque no decaíste no no te dejaste vencer hubieron psiquiatras en ese proceso te ayudaron porque tú tenías 21 años y el apoyo de mi familia y amigos me ayudó bastante a poder superar bueno muchísimas gracias yovana que dios te bendiga sigue tirando para adelante y a maury ocho elito para esa muchacha a una prótesis y llegan a un acuerdo que dios ve eso y después cuando viene a verte premia en uno más de la leyenda me voy tengo miedo se jodió esta vaina las olimpiadas de robar motores en el distrito municipal de cutupú están a la orden del día miren cómo va ese tigre cogiendo ahí con un secundero llevando el motor a una mujer de trabajo en el barrio los profesores general venta atención tanque guerra se están pasando ahí van huyendo no se sabe cómo fue que prendieron el motor pero van en unas olimpiadas de robar motores el tipo llevo un secundero que por si acaso el motor se quedaba el otro lo remolcaba ahí tienen la foto ahí tienen el perfil ahí tienen el color del motor ahí tienen el caco protector ahí tienen el abrigo que más quieren varios de los profesores en el distrito municipal cutupú los robos están a la orden del día mami tengo miedo querido